Muy buenos días en nuestro recorrido de hoy, en este heroico movimiento del 2032 de Matamoros para el Mundo, llegamos a esta empresa Mecalux, la empresa que al parecer confeccionó y pagó una nota a nivel nacional. Este es el bastión de lucha que le digo, en el que nos encontrábamos cuando vinieron a provocar, cuando trajeron a esta televisora nacional que acusó en forma ilegal a tres trabajadores parando un video sin correrlo, hizo fotografías de un video a su beneplácito y hasta sin conocer los nombres de los trabajadores de los que estaba hablando, porque si los conociera los hubiera dado, violando los derechos humanos y laborales de los trabajadores de Mecalux, y luego me señaló a mí, sí a mí, a ver, a mí, a mí, a mí, a mí me señaló como la cabecilla de los extorsionadores de Matamoros, Tamaulipas, por lo cual habremos de interponer una demanda en contra de dicha televisora, igual que demandaremos a las demás. No vamos a permitir que se siga golpeando el movimiento heroico de Matamoros, Tamaulipas, con calumnias, con infamias, con notas manipuladas y sobre todo con hechos falsos. Este hecho es heroico. Y además les tengo noticias, Jorge, ¿qué crees? Fíjate que Acevedo del Olmo, ¿vieron las declaraciones de Acevedo del Olmo? Sí. ¿Su líder nacional de la CTM? Sí. ¿Ustedes pertenecen a la CTM? Sí. Pues, ¿qué creen que declaró que el movimiento 2032 lo hizo la CTM? ¿Qué piensas de eso, Jorge? Pues yo pienso, primeramente, que el secretario general de la CTM, el señor Acevedo del Olmo, como representante de sus agremiados aquí en Matamoros, Tamaulipas, que debe de venir a ver cómo está la situación para que nos solucione algo positivo en favor de los trabajadores, que venga también y mire que los representantes o los dirigentes del sindicato aquí, al cual nosotros pertenecemos, no están haciendo su trabajo, estando obedeciendo la orden que el señor Acevedo del Olmo mandó y dijo, si está con el 2032 y como empezó el movimiento de nosotros y somos sus agremiados, que vengan y nos solucione, queremos trabajar. ¿Desde cuándo están pidiéndole al señor Jesús Mendoza, secretario del sindicato, que emplace a huelga en Mecalux? Desde el primer día, el 6 de febrero. ¿Eso es para el 2032? El 2032. Pues claro, entonces eso está más claro que el agua. Ustedes estaban obedeciendo a su líder nacional, el señor Acevedo del Olmo, y aquí el único que ha desobedecido las órdenes de Acevedo del Olmo en el 2032. ¿Quién es? Jesús Mendoza. ¿Cómo se llama? Jesús Mendoza. Señor Acevedo del Olmo, Jesús Mendoza Reyes, se llama el líder sindical de los trabajadores de Mecalux. Y el señor Jesús Mendoza, desde el 6 de febrero, se le está pidiendo que emplace a huelga. Esto, señor Acevedo, no lo verá en Televisa, no lo verá en TV Azteca y no lo verá en Milenio. Se lo estamos pasando de viva voz de los trabajadores a los que nadie de ninguno de estas televisoras les permite hablar. Ellos manipulan sus notas. ¿Y qué cree? Es humillante que los estén tratando como si fueran delincuentes. Nosotros lo único que queremos es lo que quiere el líder nacional de la CTM. ¿Qué quiere? ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! Así es, señor Acevedo del Olmo, el 2032 que usted hizo como líder nacional de la CTM en Matamoros, Tamaulipas, ha permeado en muchas empresas. 92 para ser exactos, pero todavía tiene usted cuatro empresas aquí adheridas a la CTM que parecen abandonadas por sus líderes sindicales locales, que no son sino Jesús Mendoza. y ahorita lo voy a mostrar otro porque también hay de Bazán Cerrata. Esta es una denuncia pública del movimiento 2032 en Matamoros, Tamaulipas, gestado, desarrollado y llevado hasta el triunfo por el señor Acevedo del Olmo. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Señora C.F.O. del Ojo, estoy muy orgullosa de ustedes. Usted es un senador de la República. Ahorita senadores de la República se están peleando por quién consigue más prestaciones para los trabajadores de Matamoros. El senador de Gómez Urrutia, allá con los mineros, quiere 2048 para desprestigiarlo. Señora C.F.O. del Olmo, no se deje. Usted es el gestador del movimiento 2032. ¡Corónelo! ¡Ponga la cerezota del pastel! ¡Que no se le quede ni un agremiado fuera de este su movimiento! ¡2032! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! ¡2032! Compañeros, compañeros, es muy importante decirles que dentro de otras cosas, el movimiento entre 2032 sigue también en la Coca-Cola. Ahí les están dando un fondo de huelga a los trabajadores por parte del sindicato de Villafuerte, pero Mendoza no le ha dado evidentemente nada a los trabajadores de Mecalux ni de Avances Científicos, porque se niega a emplazar a huelga. Entonces, compañero Acevedo del Olmo, sería muy importante que le hable usted a Jesús Mendoza para que les dé a los trabajadores de Mecalux que sigan manteniendo este bastión de lucha, de este movimiento histórico importante, gestado y sostenido por la CTM, pero yo creo que deben traer algún error administrativo por ahí, porque no ha habido nada. Con unos mil pesos por semana, creo que los trabajadores de Mecalux pueden quedarse a vivir aquí el resto de su vida, como lo dijeron los gerentes. Los trabajadores no necesitan, le dicen al licenciado Alfredo Domínguez, ellos no necesitan producción, ellos están muy bien como están, ellos van a continuar con las denuncias penales que hicieron ante la anuencia del gobernador del estado de Tamaulipas, que metan a la cárcel a los trabajadores cuando los tengan que meter, ellos prisa no llevan. Pero, ¿qué cree? Las familias de los trabajadores sí comen, y los trabajadores de Mecalux este fin de semana ni siquiera van a vender nada. Aquel pollito en achiote tan rico que disfrutaron todos los matamorenses, pues ya no se puede porque se acabó la feria. Mantener ese baño o servicio sanitario cuesta 300 pesos diarios, señora Acevedo del Olmo, 300 pesos diarios que nadie le da a los trabajadores. Entonces, todo el pollo en achiote se lo llevó al baño, pero literalmente, porque son 300 pesos diarios. Entonces, ahí le encargo una llamadita, señora Acevedo del Olmo, al Mendoza, que es bien piedrota. Ya arreglamos, no, no, perdón, arregló, señora Acevedo del Olmo, casi 90 empresas. Con el 20% del aumento salarial, ustedes se llevan el 4% y el 70% se va a la CTM. Si no les paga a los compañeros o no les da un apoyo económico para que sigan soportando este movimiento histórico de la CTM en Matamoros, pues yo creo que usted, señora Acevedo del Olmo, debería por lo mismo mocharse con la lana para el baño, ¿no? 300 pesos diarios. Ahí le encargo, porque de lo contrario creo que ya se acabó el recurso y los trabajadores van a tener que empezar a hacer, pues yo creo que en la calle, porque siguen las órdenes de la CTM en este movimiento histórico, y no se van a mover de aquí hasta que les den 2032, 2032, 2032, 2032, 2032, 2032, 2032. Los trabajadores que están ya trabajando y que gozan del 2032, si el señor Acevedo del Olmo no ve este video, pues yo soy una hormiga, seguramente no lo verá. Pues ahí les encargamos que se mochen ahora con una feria en efectivo porque falta para el baño y falta para los recursos de las peceras en la casa y las cosas se van poniendo color de hormiga. Apoyar un movimiento no es llevar despensa una vez, compañeros, es estar en pie de lucha y ver que todos los compañeros y todas sus familias salgan adelante hasta que el último de ellos obtenga la prestación del 2032. Muchas gracias por su atención.